...viendo el espectáculo. Eso es una buena noticia para todos nosotros que estamos aquí, llevándoles hasta sus hogares esta transmisión en vivo de la mano de Canal 7 Argentina. Y ya estamos viviendo en el siglo de Argentina en vivo 2, la presencia y la actuación del señor León Gieco. Ojalá que lo disfruten por aquí, desde El Dorado, en este momento, todo queda en manos de León Gieco y su banda. León Gieco León Gieco Yo soy señor durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí es clavo de andar. Arriba la luna, todo el día, no huele crinolina, con su globo eterno, mancha y mancha sus orillas. Abajo, abajo hombres y mujeres, soñando, celebrando la existencia, yo suspirando para que la espera de esa luna vuelva. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí es clavo de andar. Escucha, señor durito, unas palabras necesito. Para esta disertación sobre liberalismo, me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Escudero analfabeto que no sabe nada de esto, como buen plebeyo sabrá que no hay remedio. En esta globalización todos los globos se revientan. Escucha, señor bichito. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de queridolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, ya suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Muy buenas noches, Andorado. No a Corpus. No a la depredación del Bosque Virgen. No a la depredación del Bosque Virgen. No a la depredación del Bosque Virgen. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial. Estaban trajiendo en su retina una historia prohibida, que lastima que la gente no es tan sabia de mirárselo a los ojos para la verdad saber. Mi guitarra es lo popular, si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo parar y su puerta, pero cuando la abre, pone llave y te decierra. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Monzarrat vigila la historia silenciosa ansiosa, de que baila bien es mamacita hermosa, por el mundo ruedan los mismos problemas, el que la tiene se siente y el que no también, deja que el gabin te tume un poco de lo que traes, esa es la única forma que tienen para ganar, deja que el gabin te tume un poco de lo que traes, es una forma cariñosa que tienes en Bogotá. ¡Bogotá! Bajo el sol de Bogotá y la lluvia refrescó pero León hizo que parar el agua, nuevamente calor en el Dorado, momento de invitados. Bueno, muchas gracias. Primer invitado de la noche, un invitado muy especial, es de aquí, de Misiones, se llama El Chango de Spaciut. Explota el esportivo El Dorado, ante la presencia de un conterráneo, El Chango, de esta misma provincia. Muchísima gente, mucha alegría. Y sigue León, con un clásico, ¿eh? A disfrutarlo en casa, esto es Argentina en vivo 2, por la pantalla de Canal 7. Cuarta el aplauso para El Chango. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sua! ¡Sua! ¡Woo! Muy bien. El jeito nieta de Buenos Aires un señor volví a buscar cuando estaciendo su autonina en barrio, salva. Chao, Cachito, chao. Vas a ser el campeón y desde aquí te alentaremos por la televisión. Muy bien. En una noche del bebé Con el que estaba prendido Y un solo rito sello Cuando corretí no entro Cuando está Chico Banos Debe ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión El correntino saltarín Mostraba su inocencia Y entre las cuerdas se vio Sangrar sus redondas cejas ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar Este me está matando de verdad ¿Qué me estará pasando? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay ¡Hey! Ay, 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 ay,ained Ay, 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 ay Te llora y llora la derrota de su campeón El jueves llega a Nachito en el litro de las dos Y ese señor del auto no aparece por comiente Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Y ese señor del auto no aparece por comiente Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Y ese señor del auto no aparece por comiente Canción que recopilé junto con otro misionero y saco a bitbol A brilla del río Meriñay Esto que es el himno nacional al chamamé Y ese señor del auto no aparece por comiente Y ese señor del auto no aparece por comiente Y ese señor del auto no aparece por comiente Y ese señor del auto no aparece por comiente Y ese señor del auto no aparece por comiente Y un día este canto le ha dicho lleno de amor Eres un da guay Sienta cuando anda y te Si existe tu pensamiento A que puro sentimiento Eres un da guay Y ese señor del auto no aparece por comiente Y ese señor del auto no aparece por comiente ¡Vuelvo! Kilómetro 11 Himno, himno del chamamé, como decía León Y es increíble la energía que hay en este lugar La gente cantando en Guaraní Claro, estamos en Misiones Y acá se habla mucho El Guaraní A cada gesto de León La gente del ira aplaude Gracias, gracias Y según León Gico, muy contento Fue una multitud Alrededor de 15.000 personas En el Esportivo El Dorado Esta canción Esta canción se la vamos a dedicar A Pablo, que es de acá, El Dorado Que vive en Berlín y que hoy cumple años Pablo Hay mucha gente que te extraña Y te quiere mucho por acá Que el niño, hijo de la puta Y no hay la asienta ¡Papetito! El niño, hijo de la puta ¡Papetito! El frío del amor ¡Gracias! La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugia en las manos duras de un trabajador ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 hey, 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 hey Otra más Eso, Germán La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga al soñar tiempo y le ilumine otra vez el alma ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ah! La cultura es la sonrisa que acaricia la canción Y se alegra a todo el mundo y le puede decir que no Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida, la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa De pensar en nada, un disco del 81 Gracias, Chango Espaciuc Fuerte aplauso para él Amigo de León, el Chango Espaciuc Y ahora será momento de invitar a un ahijado, podríamos decir, de León Gieco Él lo va a decir antes que yo Gente de diferentes partes de la provincia de Misiones se acercaron Hasta el Dorado, de Wanda, de Monte Carlo, de Posadas, de Misiones ¡No a Corpus! ¡Decorados! 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 Tenemos otro invitado especial Él fue revelación de Cosquín Y consagración en Jesús María Se llama Abel Pintos ¡Decorados! 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 ¡Decorados Si una estrella más cayó, este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un desespero más, esta boca espera, si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Te iré olvidando todos los días un poco. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al sol. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento que damos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan sin pensarlo al amor. Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré muriendo todos los días un poco. Todos los días un poco, que es también el nombre del último álbum de Abel Pintos. Fuerte el aplauso para Abel Pintos. En la cara de Abel se podía ver admiración y la satisfacción de León de estar con un amigo. El próximo invitado especial, especialmente vino acá al dorado, del grupo Animal Andrés Jiménez. Fuerte el aplauso para Abel Pintos. Fíjate el álbum de Abel Pintos. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras Medancias de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras a las que tocan el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras a las que tocan el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Es tinieblas con flores, revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies, cinco siglos igual Fuerte el aplauso para Andrés Jiménez Emocionante, cinco siglos igual Y no hay palabras, porque durante lo que duró la canción A muchos se nos llenaron los ojos de lágrima Andrés Jiménez saliendo del escenario Y seguimos con la banda de León a pleno Lo que sigue es mensajes del alma Del año 92 Estamos en vivo Desde el Dorado, provincia de Misiones Esta transmisión de Canal 7 Argentina para todo el país Padre, un día me pariste Y un día me perdiste Aleluya Padre, yo que te adoraba Pero me abandonabas Aleluya Libre Libre De haber amado tanto Libre de haber odiado Aleluya En la Biblia Muchas veces dicen Ojo por ojo Diente por diente Maestros Libre de mandamientos Atados Atados sin aliento Aleluya Patria Dicen debo amarte Pero sin molestarte Aleluya Oro Todos mis ideales No hay precio para nadie Aleluya En la Biblia En la Biblia Muchas veces dicen Ojo por ojo Diente por diente Aleluya Tú eres el sol Yo la luna sola Tú eres el rey Yo la corona Yo tengo hambre Tú eres el pan Eres la razón La de mi vida Oro Todos mis ideales No hay precio para nadie Aleluya 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 Sanre Aéluya Madre, tú eres el pan, eres la razón, la definitidad. Madre, un día me pariste y un día me perdiste, aleluya. Madre, yo que te adoraba, pero me abandonabas, aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya. Aleluya, en la Biblia, muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente. Sol. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la definitidad. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la definitidad. Última. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la definitidad. Aleluya, Madre León Vieco. Estamos en El Dorado disfrutándolo por la pantalla de Canal 7 Argentina. Hacemos una pausa y seguimos con más Argentina en Vivo 2. ¡Viva! Aska te invita a seguir viendo el espectáculo. Seguimos desde El Dorado, provincia de Misiones, disfrutando con toda la fuerza, la energía y la dulzura de León Vieco. Rock and Roll en el escenario con El Imbécil. Sos un imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y el amor que hay. Que nunca te echen rogada a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpio en el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita y alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienes. ¡Eres! 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 El imbécil, un tema del disco Orozco del año 97, un disco muy importante en los últimos tiempos para Gieco, un clásico latinoamericano, de Semillas del Corazón del año 89, Guantanamera, desde el Dorado para toda la Argentina. Guantanamera, 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 Guantanamera. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo, sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo, sin meditar un segundo, ¿a qué viene tal gran gira? Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Después que se ha enamorado, quizás sin lograr fortuna. Fortuna, piensa en su tierra y su cuna, en su país adorado, lo entristecerlo alejado, que sabe a su madre tierra, y aunque realmente se aferra, en ser feliz y luchar, un nostálgico pensar, en su corazón encierra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Esa guitarra. Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A ver el donado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. 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 Seguro tiene momentos Que hasta quisiera volar Visitarla y regresar Para bien de su tormento Puesto que su sentimiento Lo mide en la travesía La gran honra de su hombría Ambas virtudes muy grandes De José Hito Fernández El rey de la melodía ¡Ja! ¡Cuánta gananera! 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 ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Guantanamera, León Gieco desde El Dorado León se preguntaba cómo sería esta primera vez Y aquí tienen la gente respondiendo a pleno Disfrutando y ojalá esa emoción se transmita Hasta sus hogares Porque estamos viviendo Argentina en Vivo 2 En la pantalla de Canal 7 para todo el país Justo ayer me di cuenta Que solo hay cuestión de plata Mientras diez ventanitas cobra Una sola es la que paga De cómo piensa la gente A veces la diferencia Es tan grande que parece Ser entre alguna otra tierra Y que me dicen de esa casa Son que se ve desde un avión Quizá en la soledad no haya dolor De pensar Oh, dolor De pensar De pensar En nada Oh, 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 en nada Ese maldito ascenso La corta de frustración Algunos la viven de rosa La ciudad se pone grande Y cada vez más peligrosa Y que me dicen de esa casa son Que se ve desde un avión Quizá en la soledad no haya dolor De pensar O dolor De pensar De pensar De pensar O nada O nada O nada Pensar en nada Este tema León lo escribe en una de sus giras Viendo desde un avión Una casita perdida en la cerveza Y se preguntaban ¿Qué pensará Quien viva ahí? Pensar en nada Baila el dorado Los Salieri de Charly Estamos en vivo En la pantalla de Canal 7 Argentina Somos campesinos De la raza de otro que Jamás un turista Del famoso Demetre Nacimos en el pasto Asado y mucho bien Pero nunca seremos Un gordito argentino Nos gusta la tierra Odiamos la ciudad Mas sabemos que en el pueblo No hay oportunidad Andamos de aquí Andamos para allá Chocamos al país Diciendo la verdad Menos mal No somos cualquiera Nunca nos subieron en la escuela Menos mal No somos cualquiera Nunca metimos en la iglesia Sábado en el grupo Los Salieri de Charly Le robamos melodías a él Queremos ya un presidente joven Que ame la vida Que enfrente la muerte La tuya la mía De un perro De un gato De un árbol De toda la gente Compramos el página Leemos a Galvino Cantamos con la libra Escuchamos Vitor Jara Dicen la juventud no tiene Para gobernar Experiencia suficiente Menos mal Que nunca la tenga Experiencia de robar Menos mal Que nunca la tenga Experiencia de mentir Somos de grupo Los Salieri de Charly Le robamos melodías a él Aunque tengamos un equipo Robert Tone Un lema, un lupoa Para sacar la voz Siempre sobrará Para decirte fuerte Si sos una mierda o no En la perla del once Compusiste la balsa Después de la cara No saliste más ¿Qué nos dirán? Por no pensar lo mismo Ahora que no existe el comunismo Estarán pensando igual Ahora son todos encendidos Estarán pensando igual Ahora son todos robadictos Somos de grupo Los Salieri de Charly Le robamos melodías a él El uno por ciento quiere esto torcer El nueve por ciento tiene el poder De lo que queda el cincuenta solo come Y el resto se muere sin saber por qué Es mi país Es el país de Cristo Damos todo sin recibir Es mi país Es un país esponja Se chupa todo lo que pasó Menos mal es que estamos acá Cárcela Pinochet Menos mal es que estamos acá Cárcela Pinochet Somos de grupo Los Salieri de Charly Le robamos melodías a él Somos tipos solos Comemos de la lata Nos gusta el sol del cementerio de Tilcara Nos apura el avión Nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros Me debo mucho disco pero somos igual que ellos Que culpa tenemos Y vamos al vamos a rasca Tomarnos un altino con el borracho que nos canta Nos gusta magal Y cantando chamamé Siempre mencionamos a Pugliese Roigla Piedad y Tico Cabecera Siempre mencionamos a Pugliese Somos de grupo Los Salieri de Charly Le robamos melodías a él Ah, ah, ah ¡Esa melodía de Charly García! ¡Pugliese y no más! Los Salieri de Charly Y la gente que sigue festejando cada uno de los temas Los Salieri de Charly es un tema de mensajes del alma Un disco que León grabó en el año 92 Y que hoy lo toca por primera vez En su larguísima trayectoria Aquí en el Dorado Una ciudad que tiene No más de 50.000 habitantes Y piense que aquí En el estadio esportivo del Dorado Hay alrededor de 15.000 Altísima La concurrencia De gente del lugar Más un montón Que se vinieron de lugares cercanos al Dorado Vamos a hacer una canción Acerca de la corrupción No sé si es un tema conocido para ustedes Vamos, vamos a afinar Vamos a cantar todos Vamos a afinar Otra vez Los dos son ocho Nosotros no somos como los oros Yo los conozco, son ocho los más Ocho, dos, ocho, los dos Mancha, Rodolfo, otro, pololo Llevo con los votos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los soporto Stop, stop Pocho, Orozco Adantala, Garcadox, Adantala Cama, Baracatá Angola, Bajadán Marache, Atarda Granche, Jacosa Trasca, Chococan las mandas Colocan, Malatá Mancha, stop, stop Toto, Orozco Colocan, Dragón, Camatón Tomó todos los son Como uno loco Solo como por dos Sataña Tomó Parbol por los ojos Tomó Plora forma Pal, Ron, Borrón Terran, Totos Nartan con bordón Lobo, Tó O no Dobló los codos Como loco Caña, Sabó Toto Corro, Baró Sacarro Como tomó Marfa, Jotá Palla con barato Tomó Tomó Lloró, Lloró Con dolor Por como lloró Tomó Como dos son Tocó Bando, Terran Como loco Contó Todo, todo, todo Macharnoso Como cápulo Stop, stop Cholo Orozco Mocasas o plan Moroso, Bocán Chorro como grasa Robó dos potras Por como doros Como to, todo, todo Por bolsón Por los tardos Por chacón Doloroso Stop, stop Tom Orozco Proctólogos Morboso Por lo shop Compró fotos Por no calor Compró como dos tomos Trazos, casos Colchón, roto Amos con camón Traldos, gozosos Con condón Tomas, camón Y rococó Todas por los cortos Fogoso Stop, stop Nosotros no somos Como los locos Yo los conozco Son ocho los manos Pacho, tato, cholo, tom Mancho, Rodolfo Otro, polo Llamo con los votos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los oparto Stop, stop Moncho, orozco Solo por vos Porro Voló con los ojos Roja por la pola Voló por vos Voló por Hong Kong Por la no soñó Con chacón A llorar por yo Voló por vos Voló por nosotros Brotó como flor Bordó Roló por nos canta Los tranchos son grasos Como los corchos Moncho, borroso Stop, stop Rodolfo Yo, orozco Con vos Con mayones Co Ronca, ronca Formó todos los coros Tocó Dobro con mayo Pombo con moro Tontón con pomo Jaropa con torpa Bongo con Don Jones Tocó con toco Los lobos Los dorlos mojos Combró dos bugs Tocó Socorro con pol Nos contó con honor Tocó con pom Toca con pom Sopló Carnotrombán Tocó sancenero Con los cocos Rock, pol, pop Pobo nos contó Como yo Todos los sueños Tocó con todo Por poco Nos tocó con colón Coloso Stop Stop Oh, oh, oh Con otro Coraz, ronca Con poco Con tocó Lo copó Todo Como los bar Trancoso Con flores Los locos Los grotos Con con Ojo por ojo Con bocán Todo Con bocán Por fan Los sotos Orozco Cortó con todos Cobró todos los bonos Con tocó Lo copo Mantos gruesos Por bato Cobró Dos lotos Con bró Dos botos Ocho Balbo Dos gol Oro Mato Toro Con Los Canto Redoc Con Orozco Garda Foco Con olor Mormón Glotón Con Jopo Rostro Poroso Rostoso Roñoso Llamo Totor Roto Solo Como Topo Solo Como Croto Solo Como Don Bosco Con Poncho Choto Stop Stop Nosotros No somos Como los Orozco Yo los Conozco Son hoyos Los monos Pocho Toto Cholo Tom Poncho Rodolfo Otro Paloro Llamo Con los Botos Solo Por Rodolfo Los Otros Son locos Yo los Conozco No los Soporto Stop 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 Orozco Ojo con los Orozco La gente quiere más Y aquí desde el Dorado León Gieco seguramente Seguirá ofreciendo Estamos en vivo Por la pantalla Por la pantalla de Canal 7 Argentina Los Orozco fue un disco De año 97 Un disco que dio Muchas satisfacciones A León Vamos a hacer una canción Para terminar Para terminar La actuación de televisión Y después seguimos La actuación de los Canción Canción dedicada A todos los que luchan Por los derechos humanos Canción dedicada A los que luchan Por la ecología A los desaparecidos Uruguayos Chilenos Argentinos Durante las últimas Sangrientas Y cobardas Dictaduras Militares No a la deforestación De la selva Misionera No a Corpus No a Corpus No a Corpus No a Corpus Canción dedicada A madres De Plaza de Mayo A hijos desaparecidos Abuelas Canción dedicada A todos los obreros Que han muerto En las luchas sociales Vamos a cantar Todas esta canción Por esos mil chicos Esos mil colimbas Que nunca regresaron De las Islas Malvinas Muchas gracias Chango Espaciú Muchas gracias Andrés Jiménez Muchas gracias Abel Pintos Muchas gracias A los Acuña Del Dorado A los Acuña Solo le pido a Dios Que el dolor Que la guerra no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me ha dañado esta suerte Todos Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Perdida con la muerte Que no me sea indiferente Toda la gifra Toda la lagra me ha dado Que no me sea indiferente Toda la погu そう Es de las Islas Malvinas Toda la guerra no me sea indiferente ¡Ey! ¡Esos cuantos no lo olviden fácilmente! Solo le pido a Dios Que el futuro no desea indiferente Desahuciado está el que no tiene que marchar A vivir una cultura diferente Todo el dorado Solo le pido a Dios Que la guerra Que la guerra no desea indiferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre enocencia de la gente Solo le pido a Dios Con todos los invitados sobre el escenario El Chango Espaciú Abel Pintos Andrés Jiménez Los hermanos Acuña Y toda la banda de León Y toda la banda de León a pleno Ante un esportivo del Dorado llenísimo de gente Como le decíamos antes Como le decíamos antes Más de 10 mil personas En Argentina en vivo 2 Se van retirando al escenario los músicos La banda de León La banda de León Está formada por Luis Urevich en los teclados Daniel Forjada en la guitarra Marcelo García en la percusión Rancredo El hombre del violín multi instrumentista Colgándose la guitarra, el bajo Haciendo percusión Y Eduardo Robati en la guitarra Esta formación que ya lleva unos cuantos años acompañándolo a León Una formación realmente muy sólida Y un show que recorrió Diferentes momentos de su trayectoria Ustedes saben que por la pantalla Canalista Argentina puede vivir Toda la música, toda la cultura De nuestros artistas, de los artistas argentinos Al cierre de esta transmisión A las 22 horas Los invitamos a quedarse Y seguir disfrutando De la música de nuestro país En la pantalla de Canal 7 Porque a las 22 Vamos a disfrutar todos juntos El cierre de Cosquín Con la presentación de Soledad Así que saben a las 22 Siguiendo Y desde el Dorado Misiones Vamos a ir hasta Córdoba Siempre en vivo Por la pantalla de Canal 7 Disfrutando del cierre de Cosquín Con Soledad León Gieco nuevamente en escenario Y el tramo final De su primera actuación En el Dorado Yo soy la de Toledad ¡No! Yo soy la de Toledad ¡No! ¡Han, Pain, generalized! visible ¡Vamos! Ayer me encontré a la rata Lali Estaba sentada en el cordón Estaba sola, triste y desdichada Y de sus ojos le colgaba un lagrimón Había sido echada de su cueva por su padre gran ratón Porque la había encontrado estimulada Y acostada, y acostada con Pepón Su padre era un burgués imperialista Y de la marca, de la marca Roquefort Pepón era el líder del frente, ruedor de liberación Su comandante Marcos Su comandante Marcos Ayer me encontré a la rata Lali Estaba sentada en el cordón Estaba sola, triste y desdichada Y de sus ojos le colgaba un lagrimón Había sido echada de su cueva por su padre gran ratón Porque la había encontrado estimulada Y acostada, y acostada con Pepón Su padre era un burgués imperialista Y de la marca, de la marca Roquefort Pepón era el líder del frente, ruedor de liberación Chegada, ruedor de liberación Y si querían rock and roll, también es rock and roll. Un viejo tema de León, La Rata Lali. Vamos a invitar a Andrés Jiménez, que esté otra vez en el escenario. Vamos a invitar a Abel Pinto también. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo mentira desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más bien en de tarde en tarde y en vísperas de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. Venga, mi joile, de hablar de un tema tan cotidiano. Que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí. Por venir de una raíz marginada de hace tiempo. Y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos Alciste apagos lejanos, dándole luz y calor. Que también mueve el motor. Que anda al cielo y anda al mar. Autompistas de ciudad. Y las comunicaciones. Sin saber por qué razones no vienen con los más. A ver, aviván. Es en el caño aquel, es el famoso león bruto. Por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender, por qué este petróleo no es no. Lo industrializan tan lejos, que en su producto después Vuelve a su tierra otra vez. Sabe Dios por qué matrimos. A ver, Martín. No te acisas en tu balón, el caño que anda presión Te llevo en calefacción para tipear otros palos No se me quede asombrado, si me digo que me tracen Van muchas cositas más, como ya las propiedades, que enriquecen otros trajes, que enriquecen los viajes. ¡Abel Pinto! Y los parques nacionales parecieran extranjeros, por ahí somos forasteros, los nativos y locales. Y en sus bosques colosales, sucede que en ocasiones, se convierten en pizones, los leños que nadie saca, que andan con voz pa' de vaca, en los ranchos los fogones. Eduardo Rogati. Y es que las torres se enfilan, sujetando el cablerío, se llevan de nuestros ríos, lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar. Pero póngase a pensar, qué pasaría si nos quieran, por todo lo que se lleva, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia, de la gallina de arriba, federalismo mentiras, desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, y en víspera de lecciones, a prometer soluciones, que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada, para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudor luto. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudor luto. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!